Tres ejes fueron presentados al municipio por parte de la Asociación Parque Federal, a fin de encontrar soluciones a cuestiones como transitabilidad en el paseo, seguridad y control sobre venta ambulante. Tuvimos una reunión muy positiva con Fernando Peverengo, Secretario de Control y Convivencia Ciudadana, y con funcionarios también de las distintas áreas que están dentro de esa Secretaría. Y realmente pudimos plantear, por un lado, los tres ejes que nos interesa que se aborden en el parque desde la municipalidad, la vuelta de la GSI y de la Guardia de Seguridad Institucional, que haga tareas de seguridad preventiva, el tema de la venta ambulante y el tema del tránsito, las cuestiones vinculadas al tránsito. Con respecto al primer tema, nosotros planteamos nuestras objeciones a la implementación de cuadriciclos, que ya es una decisión igualmente ya tomada por la municipalidad, porque ya los adquirió, pero bueno, más allá de que no coincidimos en la modalidad, que pedíamos caminantes o ciclistas, sí nos pusimos de acuerdo en que tiene que haber una implementación, una preparación adecuada con respecto a las características de este parque, y además una instancia de monitoreo y evaluación permanente para ver si los resultados son satisfactorios a partir de la vuelta de la GSI. Con respecto al tema de la venta ambulante, haciéndonos eco también del reclamo de unos cuantos vendedores que vienen al parque, que tienen sus cosas en regla, digamos que se han registrado, han hecho los cursos, por ejemplo de manipulación de alimentos, en el caso que corresponda, respecto a que hay un poco un descontrol, hay vendedores que no estarían en esas condiciones, y que creemos que hay que cuidar la seguridad alimentaria de la gente que viene a disfrutar del espacio público, facilitando obviamente los trámites y generando la situación de inclusión que creemos que es necesaria, pero sobre todo preservando primero la igualdad de todos en cuanto a lo que se le va a exigir, y cuidando sobre todo a la población, lo que tiene que ver con los alimentos especialmente, pero con la venta ambulante en general. Y con respecto al tránsito, creemos que hay que abordar cuanto antes, de manera sistemática y efectiva, la violencia vial que implica la intrusión permanente de motos, y en algunos casos también de autos, sobre el espacio verde, algo que no queremos que se naturalice, o que nos terminemos acostumbrando, porque genera un riesgo permanente, y ha habido ya accidentes incluso dentro del parque por este motivo. Tiene que haber, y es lo que hemos logrado que se comprometa la municipalidad, a hacer controles sistemáticos, operativos, que impliquen multas efectivas, sanciones efectivas, incluso si es necesario la remoción de los vehículos que están en infracción. En el Parque Federal, como en cualquier espacio verde de la ciudad, no se puede ni transitar ni estacionar con vehículos motorizados. Entonces, si cumplimos eso, creo que le estamos dando seguridad vial a la gente que viene a disfrutar de los espacios públicos, especialmente en los fines de semana, que es cuando realmente viene gente de todos los barrios de la ciudad. Creemos que lo que justamente necesitamos son reglas de juego claras, y sobre todo cumplimiento de la ley. Bueno, están también preocupados por el tema de que el fin de semana, el Día del Niño, puntualmente, esto se llena de gente. Sí, realmente, ya es un clásico del Parque Federal, tenemos tradicionalmente muchísima gente de casi todos los barrios de la ciudad que viene acá, y de hecho, este año, hemos acordado implementar con la municipalidad, la peatonalización de calle Quintana, justamente para que los chicos, las familias, puedan cruzar de un lado a otro del parque, con mayor seguridad, y realmente recuperar un poco ese espacio, aunque sea para esta ocasión especial, de manera que haya una integración entre los dos sectores que separa calle Quintana, pero para esta fecha, por lo menos puntualmente.